Abogada, también sabemos que la familia está regalando fondos. ¿Qué sucederá con estos fondos en caso de que no puedan apelar? Excelente pregunta, Alex. Yo me hice la misma pregunta anoche en lo que estaba estudiando todos los documentos porque sabemos que eso está supuesto a ser para la apelación. ¿Qué pasa si deciden no tomar una apelación? Eso ya queda a la discreción de la familia, como si lo quieren regresar a las víctimas, hacer algún tipo de organización caricativa para víctimas de violencia, a saber qué van a hacer. ¿Cuánto tú crees que él se ha gastado hasta ahora con los abogados? Ya que tú eres abogada. Yo calculo que han sido unos 100 a 150 mil dólares y para la apelación serían unos 100 mil dólares más. ¡Qué fuerte! Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros siempre respondiendo todas nuestras dudas. Y mañana estaremos también al tanto de todo lo que suceda.